¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy la Miss de Razonamiento Verbal, la profesora Nelly Guamaní López. Espero que estén muy bien. El día de hoy, chicos, estamos en la primera semana de septiembre, estamos en el tercer bimestre y tenemos un nuevo tema muy interesante, para lo cual quiero que observen lo siguiente. Tengo una oración. Tengo hambre, pero no tengo dinero. ¿Te has dado cuenta que en esta oración hay una palabra resaltada? Sí. ¿Cuál es? La palabra resaltada es pero. ¿Pero por qué? ¿Por qué estará resaltada? Quiero que te fijes en otra cosa. Si nosotros leemos tengo hambre, reconocemos una idea. No tengo dinero. Reconocemos dos ideas. ¡Muy bien! Estas dos ideas han sido unidas por la palabra pero. A esto se le conoce como conector. Recordando un poquito, ¿qué son los conectores y para qué sirven? Los conectores son aquellas palabras que sirven para enlazar palabras u oraciones. Gracias a los conectores, logramos darle sentido a los textos. ¡Muy bien! Eso es lo que hemos hecho en la clase anterior. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de conector. El tipo de conector que utiliza la palabra pero. ¿Y cuándo lo utilizamos? Bueno, el pero lo utilizamos cuando hacemos un versus. Sí, cuando hacemos un versus entre una idea y la otra. Hoy, chicos, vamos a hablar de un conector muy interesante llamado conectores de contraste. ¿Qué son? Los conectores de contraste se utilizan para oponer o contrarrestar dos enunciados. ¿Cómo es eso, mis? No lo entiendo. Bueno, observo. Salimos, pero... Perdón, salimos tarde, pero llegamos antes de lo que... Antes de que empiece la película. No entiendo. ¿Cómo es esto? Fácil. Tenemos aquí nuestra primera idea. Uno. Salimos tarde. Muy bien. Y aquí tenemos nuestra segunda idea. Llegamos antes de que empiece la película. Y aquí en el centro tenemos a un conector. Muy bien. Pero, ¿cómo funciona el conector de contraste? El conector de contraste funciona como un versus. ¿Qué quiere decir eso? Opone a la primera idea. ¿Cómo es esto? Salimos tarde, pero... Ah, ves. Ahí llega la oposición. Llegamos antes de que empiece la película. ¿Te ha dado cuenta? Se suponía que tendríamos que haber dicho llegamos tarde, pero no. Se ha oponido a la primera idea. ¿Cuáles son los conectores de contraste? Los conectores de contraste son los siguientes. Esta es la lista de todos los conectores de contraste. Pero, no obstante, si bien, más, por el contrario, con todo, aunque, al contrario, más bien, si no, a pesar de, antes, antes, bien, sin embargo. Los conectores de contraste más usados, chicos, son, pero, sin embargo, al contrario. ¿Ya? Pero todos también se utilizan, ¿ah? Todos estos son la lista de conectores de contraste. Ahora vamos a ejercicios. Encierre el conector de contraste en las siguientes oraciones. A ver, tenemos nueve oraciones. Recuerden que el conector de contraste es aquel que opone la idea. Los conectores de contraste más usados son el pero, sin embargo, al contrario. A ver, vamos. Estamos en verano, pero hace frío. ¿Cuál es el conector de contraste? Pero, muy bien. ¿Te has dado cuenta cómo se oponen las ideas? Iría contigo, pero no puedo. Muy bien, es el pero. Creo que son hermanos, pero no estoy seguro. ¿Ves cómo oponen las ideas? Estamos en verano, sin embargo, hace frío. Muy bien. Me aseguré que vendría. Sin embargo, todavía no ha llegado. ¿Cuál es el conector que opone las ideas? Sin embargo, procuraré recibirlo, no obstante, tener mi agenda completa. No obstante, tener mi agenda completa. Muy bien. Se cayó de las escaleras. No obstante, no se hizo ningún daño. Muy bien. No obstante. Recuerden que el conector de contraste opone dos ideas. ¿Ya? A ver. No llegó tarde. Al contrario, fue el primero en llegar. Dos ideas. Date cuenta que el conector de contraste va a unir también dos ideas, pero utilizando ese conector vamos a oponer las ideas. No estoy equivocado. Al contrario. Tengo razón en lo que digo. Al contrario. Muy bien. Recuerden que los conectores de contraste, chicos, son aquellos que nos ayudan a qué? A contradecir una idea. ¿Cuáles son los más usados? Pero, sin embargo, no obstante, al contrario. Muy bien. Está muy sencilla la clase de hoy. Ahora, solamente me queda decirles lo siguiente. Muchas gracias por haberme escuchado. Cuídense muchísimo, chicos. Tenemos tarea en el libro. Es la página 80 y 83. Y no olviden realizar un resumen de la clase de hoy. ¿Y cuál fue? El conector de contraste. ¿Qué hace el conector de contraste? Contrapone o hace lo contrario. Muy bien. ¿Y qué hace un conector? Recuerden que el conector une dos ideas. En este caso, une dos ideas, pero ¿qué? O poniendo, oponiéndolos. Muy bien. Haciendo su oposición. Muy bien, chicos. Como siempre, aquí en el video te ayudo con las páginas del libro. Nos vemos en la próxima clase. Chao. Hola, chicos. Ahora estamos en el libro. La página es la página 80. Voy a acercar un poco la pantalla y dice... Conectores lógicos de contraste. Se usan cuando queremos indicar que dos ideas se contradicen u oponen. Algunos conectores de contraste son, pero sin embargo, no obstante, tampoco. Acá dice... Completa las oraciones con el conector de contraste más adecuado. Carlos dice que es el mejor amigo de Joel. Sin embargo, nunca lo demuestra. El lunes no llamé a Rosa por teléfono, pero la visité. Una más. Verónica no se acuerda cómo llegar a Magdalena. Tampoco recuerda el nombre de las calles. Una más. El profesor explicó las clases. No obstante, los alumnos no entendieron. Muy bien. Recuerda que el conector de contraste, ¿qué hace? Contradice dos ideas. Aquí. Los conectores son palabras que nos permiten enlazar de manera coherente y con sentido dos o más enunciados. Conectores de contraste. Son llamados también conectores de oposición. Indican relación de oposición. Algunos conectores de contraste son, en cambio, ahora, aunque, por lo contrario. La parte de aquí lo vas a tener que desarrollar tú solo. Ahora vamos a la siguiente página, que es la página 83. Dice, conectores lógicos. Empezamos. Marca con X las oraciones donde se emplean. A ver, a ver. Los conectores de adición. ¿Te acuerdas? En la clase anterior habíamos hablado de conectores de adición. ¿Qué? Ajá. ¿Qué era? Son aquellas que aumentan una idea. Entonces, vamos a trabajar. Dice, los bomberos apagaron el fuego. También la fábrica quedó completamente destruida. Llegué temprano al colegio. Además, pude jugar un rato antes de empezar las clases. Tú eres muy pequeña. También eres fuerte. Para el almuerzo prepararé ensalada, carne y arroz. Aparte de ello, prepararé una gelatina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Donde vemos oraciones se emplean los conectores de adición. Claro, aquí llegué temprano al colegio. Además, estoy incluyendo algo más. Estoy incluyendo algo más. Además, pude jugar un rato antes de comenzar la clase. Otro. Para el almuerzo prepararé ensalada, carne y... Y también es un conector de adición. Ahora dice acá. Completa las oraciones con conectores de adición. ¿Cuáles son los de adición? También y... Además. Listo. Compraré dulces para la fiesta. También haré unos bocadillos deliciosos y compraré un refresco. Listo. Las hormigas son muy pequeñas y parecen indefensas. Una más. Natalia practica natación, baloncesto, atletismo. Además, estudia arte dramático. Entonces, tú vas a trabajar con esto. Si ya has olvidado un poco los conectores de adición, te hago recordar que en la página... De aquí, en la página 78, vemos la lista de conectores de adición. Y así mismo recordarte que se te pide que hagas un repaso... Perdón, un resumen de las clases que hacemos para que tú también te puedas guiar de ahí. Muy bien, chicos. Bueno, ahora solamente me queda decirles que tengan un excelente día. El día de hoy, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chicos. Adiós.